¿Qué onda, amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, creo que mi pelo es larguísimo. Es que todavía no me la creo que mi pelo pueda estar así de largo. O sea, tantos años de mi vida con mi pelo cortito, delgado. O sea, a veces te digo a mi esposa que mi pelo, mi pelo, y me dicen ya me dijiste eso como 10 veces hoy. Y yo, ok. Bueno, quise hacer este video porque les quiero dar, les quiero recapitular mi segundo trimestre en el embarazo. Aparte que me encanta la idea de tener estos videos aquí en YouTube porque son memorias también para mí. Así que está padrísimo. Bueno, hice mis notas porque no quiero que se me olvide nada. Y vamos a empezar con... Suscríbanse a mi canal. Si no se han suscrito porque subo videos casi todas las semanas. Y si quieren ver la trayectoria de mi segundo embarazo y el parto y el posparto y todo, suspíbanse aquí, prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Este es mi segundo embarazo con mi segunda bebita. Tengo una bebita, bueno, casi niña, que cumple dos años en pocos meses. Esta bebita va a ser justo antes de que ella cumpla dos años. Así que estamos muy emocionados. Ya estoy en el tercer trimestre oficialmente, pero les quiero platicar un poquito de cómo me fue en el segundo trimestre. Bueno, el primer trimestre, de hecho les grabé un video de cómo me fue en el primer trimestre. Les voy a dejar el link por aquí. Y tuve muchísimas náuseas. Gracias a Dios, como a la semana 14 se me quitaron las náuseas y fue como que oficialmente estoy en el segundo trimestre. Que por cierto, se me ha hecho rapidísimo este embarazo. Entonces entré al segundo trimestre y padrísimo porque ya no sentía nada de náuseas. Entonces siento así como que ya estoy en el segundo trimestre. Me siento súper bien, energía súper bien. Ya mi apetito regresó así normal. Se me fueron los antojos que tenía. Y gracias a Dios he podido también hacer ejercicio. O sea, he tenido bastante energía para continuar haciendo mi ejercicio, mis pesas. Hago HIIT una vez a la semana. Y lo único que pasa en el segundo trimestre es que empieza a crecer la panza. Aparte de eso, siento que no hay como... Bueno, para mí no tuve otros síntomas. Como a la semana 13 nos tomamos fotos profesionales para anunciar mi embarazo. Y me encantan estas fotos porque son memorias que voy a tener como del principio del embarazo. Que veo esas fotos y como que me llevan a ese sentimiento que tenía en ese momento. Que todavía mi embarazo tenía pocos meses. No mucha gente sabía. No me veía embarazada. Pero es como esa emoción que tienes cuando va empezando tu embarazo. Que es muy bonito. Y fueron las fotos que usé para anunciar que estaba embarazada en redes sociales. Que aquí les voy a dejar las fotos. Y fui en un campo de florecitas aquí en Austin. Me encantaron las fotos. Y en ese entonces, de hecho, todavía estaba dándole pecho a Colette. Tenemos unas fotos dándole pecho. Y está súper bonito. A la semana 16 fue cuando decidí anunciarle al mundo que estaba embarazada. Y siento que cuando anuncias que estás embarazada es como que oficial. O sea, ya todo el mundo sabe que estás embarazada. Sí, así que estuvo muy padre como anunciar esa noticia. Y la semana 17, amigos, me enfermé. Me di una enfermada horrible. Me intoxiqué con un durazno, ¿ok? Estaban en el mercado sobre ruedas y tenían estos duraznos frescos. O sea, que acababan de agarrar de los árboles. Y yo dije, ay, me lo voy a comer así. Me lo comí y bueno, tuve diarrea y vómito como por un día y medio. La verdad sí me dio un poquito miedo porque yo sé que intoxicarte cuando estás embarazada es peligroso. Pero gracias a Dios, todo bien. Estaba hablando con mi partera todo el tiempo y pues trataba de... Pero no, o sea, de esas enfermadas que no puedes ni tomar agua porque todo lo devuelves. Al día siguiente, o sea, esa noche me enfermé. Al día siguiente vinieron los paramédicos y me pusieron como suero y eso me ayudó muchísimo porque me estaba deshidratando. Entonces me pusieron suero y ya me duró como un día y medio. Y como que mi cuerpo tenía que, no sé, eliminar algo y ya me sentí bien y ya se me quitó. Pero hay muchas cosas que te dicen en el embarazo que no puedes comer pero de todo, o sea, de un durazno. Así que laven sus frutas y verduras. Si compro un durazno en el súper no me lo voy a comer así. Pero como están en el mercado sobre ruedas y que hay, pues, X. O sea, es como que lo acaban de agarrar del árbol pero no, no. Así que no lo hagan. O sea, y eso que yo en este embarazo estoy muy relajada. Así que he estado comiendo prácticamente todo. Hasta sushi como de vez en cuando. Cuando este, o sea, un restaurante que yo sé que está limpio, que está fresco. O sea, que siento. O sea, tú sientes cuando estás en un lugar donde vas a comer algo y te puedes enfermar. He comido leche de vaca cruda, queso fresco. O sea, como que cosas que normalmente no come. O sea, o también huevos estrellados con la yema así que se está derritiendo. Y no me he enfermado para nada. Creo que la calidad sí tiene mucho que ver. Y obviamente yo lo consulté con mi partera y mi partera también me dio la luz verde de que si es buena calidad, lo puedes comer. Entonces, en ese caso, pues obviamente revisa con tu doctor, con la persona que está cuidando de ti en esta etapa prenatal. También otra cosa es que mi metabolismo, mi digestión se activa muchísimo en el embarazo. No sé por qué, pero no he lidiado con estreñimiento. Al contrario, o sea, es tan rápida mi digestión que digo como que estoy absorbiendo todo bien. O sea, aunque sé que sí, pero sí mi digestión se activa muchísimo en el embarazo. O sea, obviamente prefiero esto que estreñirme, pero al mismo tiempo es como que es muy rápida. Pero está muy chistoso porque creo que me va a pasar lo mismo. Con Colette me pasó lo mismo. Y en cuanto di a luz, o sea, otra vez regresé como a una digestión normal. A las 13 semanas tuvimos la primera cita con mi partera aquí en la casa y escuchamos el corazón de la bebita que estuvo súper cute. Y Colette estuvo aquí con nosotros y ha estado bien padre cada vez que ella viene porque Colette quiere ayudar así para ponerme la cremita, para escuchar el corazón, le ayuda para que tome mis vitales. Y ha estado muy bonito eso. Y Colette ya, o sea, ella ya sabe que hay un bebé aquí adentro. O sea, todo el día me dice que baby, baby, baby. Le da besitos. Es la cosa más hermosa. Mi plan es tener un parto aquí en casa. Me siento muchísimo más relajada, más segura de eso. O sea, siento que ya viví la experiencia del hospital. Sé lo que pasa. Y también estoy rendida a Dios al plan perfecto que él tenga para mi parto. Y al final de cuentas, lo más importante es que sea un bebé saludable, que la mamá esté saludable. Pero sí siento que tengo un equipo, un mejor equipo de parto esta vez. Me siento en una mejor mentalidad. Me estoy sintiendo positiva al respecto. También estoy tomando un curso que se llama Pain Free Birth, que está muy padre porque habla sobre el parto natural desde una perspectiva cristiana y de Dios y de la Biblia. Entonces está muy, muy padre. Les voy a dejar el nombre aquí. Pain Free Birth. La pancita me empezó a salir como la semana 17, que siento que fue casi igual que con Colette, porque mucha gente dice, ay, en tu segundo embarazo la panza sale más rápido. Y no siento que eso fue el caso para mí. O sea, siento que fue prácticamente igual. O sea, de verdad que no siento que me salió más rápido, pero siento que ha sido, sí, siento que ha sido igual. Bueno, en la semana 18 tuvimos nuestro ultrasonido anatómico donde ven todo lo del bebé. Gracias a Dios, todo está bien, está creciendo saludable, todo está bien formadita y pues siempre es muy padre como que ver al bebé cuando está adentro de la pancita. Unos días después tuve la revelación del sexo que aquí les puse también. Les subí un video de la revelación del sexo que estuvo bien padre. Les voy a dejar el link aquí también. Siento que ese es un momento muy emocionante para mí. Yo sé que a muchas personas les gusta esperarse para saber el sexo, pero a mí me emociona mucho sorprenderme y saber como antes de que nazcan. Luego, como la semana 20, fue cuando empecé a sentir sus pataditas que se me hizo súper como temprano porque con Colette yo no lo empecé a sentir como hasta la semana 24. Y la razón por eso es que en este embarazo mi placenta está atrás del bebé y con Colette tenía la placenta en frente del bebé. Entonces es por eso que todo lo sientes más rápido. Y ahorita ya siento, o sea, patadas todo el día. Súper intenso y padrísimo. O sea, es de mis partes favoritas del embarazo. O sea, sentir a la bebé, al bebé. Y es muy bonito saber que están aquí adentro y que están creciendo. Es muy padre. Este embarazo decidí sí viajar. De hecho, subí un video aquí cuando les mostré que estaba viajando sola con Colette. Y con Colette no me subí a un solo avión. Tuve mi baby shower en California y manejamos a California. Y este embarazo me sentí como que me sentí cómoda para viajar. Me subí, fuimos a California en junio y luego en julio fuimos a México. Fuimos a Xtapa. En el primer trimestre no viajé y fue porque, no sé, como que sentí que todavía no me sentí así cómoda viajando. Eso fue algo diferente que hice este embarazo. ¿Cuánto he subido de peso? Este embarazo he subido menos de peso. Hasta ahorita he subido 15 libras. La verdad, no sé por qué. O sea, sí empecé este embarazo como 5 libras más arriba de cuando estuve con Colette. Pero también tenía más músculo. Y siento que parte de la razón es porque he estado comiendo muchísima más proteína. Entonces, no tengo antojos. O sea, no estoy como que comiendo mucho durante el día. Entonces, como estoy comiendo mucha proteína y también estoy haciendo pesas 5 a 6 veces por semana, siento que eso me ha ayudado a mantener mi músculo. O sea, de hecho, creo que he incrementado mi masa muscular. Y entonces, sí, esas dos cosas. Yo creo que voy a subir como 25 libras o 30 libras con Colette. Subí 35. Y sí, o sea, no sé, no es algo así que he estado como controlando, pero sí he notado que he subido menos en este embarazo. Y así es como ha sido. Y la verdad, lo que me he enfocado en mi alimentación es nutrición, nutrición, nutrición. Y me siento muy bien con lo que estoy comiendo. Gracias a Dios. Otra cosa es que empecé a hacer a la semana como 19. Fue empezar a ponerme crema en la pancita. Ahora me pongo crema como dos, tres veces por día. Y es algo que me ayudó muchísimo para no tener estrías. También sé que las estrías son hereditarias. O sea, que son de tu genética. Y en mi genética no hay estrías. Entonces, sí tengo estrías en otras partes de mi cuerpo, pero no se me hicieron estrías con Colette. Y hasta ahorita no he visto que se me han hecho estrías. Pero sí soy muy diligente con mi crema. Y me pongo, aquí les voy a poner una foto. Es la crema de sebo de res, de grasa de res. Que también es una crema que he estado usando para mi cara. Y estoy fascinada. Estoy fascinada porque el sebo de res es igual. O sea, los aceites son los mismos que tu piel produce. Entonces, ayuda a mantenerla hidratada. No te saca granitos. Me encanta. Quería grabarles este video y contarles un poquito sobre mi segundo trimestre. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenmela saber aquí abajo. Y la puedo contestar. Voy a grabar, creo que otros dos, tres videos durante mi embarazo, contándoles un poquito de cómo voy, de lo que estoy comiendo. Porque pues ya, amigos, quedan dos meses y medio. Oh my God. Dos meses y medio y ya voy a ser mamá de dos. Dios, qué loco, qué loco. O sea, la vida te cambia tanto cuando tienes hijos. O sea, está cañón todo lo que te cambia la vida. Con uno te cambia muchísimo. O sea, ahora no me puedo imaginar cómo va a ser con dos, pero yo sé que va a ser cambios para bien. Porque los niños traen tanta felicidad. O sea, a uno te llenan de amor. Es lo máximo. Así que, bueno, les mando a todos un abrazo súper fuerte. Muchas bendiciones, besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.